Música Un saludo, buenas tardes. Más de 850 alumnos clausuran en el Auditorio Municipal Maestro Padilla la décimo edición del Plan Municipal de Consumo de Frutas y Hortalizas y Pescado. Un programa que busca promover entre los menores la importancia de seguir hábitos alimenticios saludables basados en la dieta mediterránea y priorizando siempre el consumo de productos frescos y de proximidad. Además, sirve para recordar que Almería es por algo la huerta de Europa y que a tan solo unos metros de casa tenemos un auténtico vergel bajo plástico. En la décima edición a lo largo de todo este año han pasado más de 10.000 niños por este auditorio disfrutando de lo mejor que da nuestra huerta que es nuestra hortaliza y de lo mejor que da también nuestro mar y nuestra bahía que es nuestro pescado. Desde el Ayuntamiento tenemos un objetivo que es concienciar a los niños, a los más pequeños, en este caso son niños de quinto y sexto de primaria de 11 colegios. Lo que yo he aprendido es que tampoco podemos comer todo basura, también hay que comer un poco sano. La cantidad que debemos que comer, cuántas veces no hay que comer las cosas basura, cuántas veces hay que comer las cosas saludables. Y a lo largo del mes de junio comenzarán los trabajos de renovación de las pasarelas de madera del tollo. Un entorno deteriorado por la cercanía al mar y algunos actos vandálicos y en el que el Ayuntamiento de Almería va a invertir 110.000 euros. La empresa Verde Urbano Paisajismo y Jardinería es la encargada de acometer estos trabajos después de haber hecho con la licitación en proceso con el que han competido otras cuatro entidades. El proyecto contempla una mejora del entorno del Paseo Marítimo del Toyo, renovando todo el pavimento de madera actual y colocando nuevo mobiliario urbano. Estos trabajos tienen una duración prevista de tres meses. Son pasarelas que necesitaban una renovación. Es verdad que todos los años hacemos trabajos de mantenimiento en todas las pasarelas, no solamente en las del Toyo sino también en las de la Fabriquilla. Pero bueno, si nos centramos en las del Toyo, a pesar de ese mantenimiento anual que hacemos, la inclemencia del tiempo, que son muy duras con un material como es la madera, pues ya necesitaba un mantenimiento un poquito más allá, una reparación un poquito más integral. Por todo lo alto, ha cerrado su décima edición el Plan Municipal de Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado. Esta mañana, en la Auditoria Municipal Maestro Padilla, han estado más de 850 alumnos de un total de 11 centros educativos de la capital almeriense, que cierran así un proyecto en el que llevan ya varias semanas y meses trabajando. El objetivo, sin duda, de esta iniciativa es el de promover entre los menores el consumo de productos saludables y de cercanía, teniendo como base de la pirámide alimentaria las frutas, las hortalizas y el pescado de Almería. Una manera de incentivar, como no, hábitos de alimentación positivos para las familias y de promocionar el valor y la calidad de los productos que nos da el campo y el mar almeriense. El niño de quinto y sexto de primaria, de 11 colegios, de la importancia que supone el consumo de frutas y hortalizas en edades tempranas, que es cuando prácticamente tienen el desarrollo y el crecimiento estos niños. Y disfrutando de lo que da la agricultura almeriense, de lo que da el campo almeriense y de lo que es reconocido Almería. Almería es reconocida en el mundo entero como la huerta almeriense y hoy lo están demostrando aquí con una amplia exposición de productos. A mí no me gusta mucho el tomate, pero a veces lo como y está bueno. Depende de cuál coma. La cantidad que debemos comer, cuántas veces no hay que comer las cosas basura, cuántas veces hay que comer las cosas saludables. Sobre todo que debemos comer sano. ¿Dijo comer sano? Sí. Pues solo comer pastas, verduras y todo. Lo que yo he aprendido es que tampoco podemos comer todo basura, también hay que comer un poco sano. Más otros municipales. Les contamos que hace unas semanas la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería presentaba a DIF un documento con mejoras a incluir en el proyecto de nuestro terramiento. Iniciativas como la conexión ferroviaria con el puerto de Almería o la creación de una serie de apeaderos para facilitar la implantación del cercanías con el Bajo Andarax. El Ayuntamiento de Almería hace suyas estas reivindicaciones y va a defender en pleno una moción institucional en apoyo a la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería. Yo espero que respalde, por supuesto, el resto de grupos. Es necesario, tenemos que tener una visión de futuro en las comunicaciones de nuestra ciudad. Ya vamos muy tarde con respecto a otras provincias y es el momento de, bueno, pues, atarlo todo muy bien y tener esa visión de futuro que te digo. Por ejemplo, es importantísimo tener la conexión con el puerto, esos apeaderos que nos van a poner en contacto a través de las cercanías, que espero que lleguen pronto también y que no unan la ciudad con esos otros municipios cercanos. En servicio de extinción de incendios, los bomberos contarán con material nuevo a través de una inversión de 70.000 euros a la que ya ha dado luz verde la Junta de Gobierno Local. A ella se suma otro contrato menor para la reparación de la bomba de suministros de agua de uno de los coches de bomberos. El compromiso con los bomberos está claro y estamos cumpliendo. Es verdad que en esta Junta de Gobierno Local se aprobó estos 70.000 euros a través de contratos para mejorar los servicios, tanto de material como de los propios edificios donde realizan su labor. Y no cabe recordar que también tenemos un contrato bastante importante de mantenimiento de varias zonas del edificio de bomberos, del parque de bomberos. Y se lo avanzábamos también en nuestros titulares hace unos minutos. En junio comenzarán los trabajos de renovación de las pasarelas de madera en el Paseo Marítimo del Toyo, un entorno deteriorado por la cercanía al mar y algunos actos vandálicos, y en el que el Ayuntamiento de Almería va a invertir 110.000 euros. El procedimiento se ha ratificado ya en la Junta de Gobierno y la empresa Verde Urbano Paisajismo y Jardinería es la encargada de acometer estos trabajos, después de haber obtenido la mejor puntuación en el procedimiento de licitación, proceso al que han concurrido un total de cinco empresas. El proyecto contempla una mejora del entorno del Paseo Marítimo del Toyo, renovando todo el pavimento de madera actual y colocando nuevo mobiliario urbano. Estos trabajos tienen una duración prevista de tres meses. Son pasarelas que se necesitaban, bueno, pues eso, una renovación. Es verdad que todos los años hacemos trabajos de mantenimiento en todas las pasarelas, no solamente en las del Toyo, sino también en las de las fabriquillas. Pero bueno, si nos centramos en las del Toyo, a pesar de ese mantenimiento anual que hacemos, las inclemencias del tiempo, que son muy duras con un material como es la madera, pues ya necesitaba un mantenimiento un poquito más allá, una reparación un poquito más integral. Y ya hemos adjudicado en Junta de Gobierno local ese contrato, que tendrá un plazo de ejecución de unos tres meses. Esperemos que empece en el mes de junio. Es verdad que durante todo el verano se estará trabajando en esas pasarelas, pero bueno, la adjudicación es cuando es. Les hablamos ahora de la polémica suscitada por una de las imágenes de la campaña municipal contra las agresiones sexuales, sufragada con fondos del Pacto contra la Violencia de Género. En varios carteles aparecía la foto de un menor y el mensaje, si dice no, no es eso, es agresión. E informaba con datos del Ministerio del Interior de 2023 que el 72,3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima. Tras el revuelo en redes sociales y percatarse el propio Ayuntamiento de Almería, que incluía un grave mensaje erróneo, se retiraron estos carteles en tan solo horas. Incluso la alcaldesa pedía perdón públicamente y aseguraba sentirse horrorizada por lo ocurrido. Desde el consistorio se explicaba que se habían barajado varios diseños y que el polémico cartel formaba parte de los desechados. Desde el Partido Socialista se pide el cese de la concejal responsable. Pedimos el cese inmediato de la concejala del Partido Popular, Paula Lainez, como responsable de esta campaña, porque no nos creemos que sea fruto de un error. Ayer tuvimos conocimiento de que el Ayuntamiento había puesto unos carteles con motivo de una campaña de sensibilización contra la violencia sexual. Unos carteles con una imagen y un eslogan que lo que vienen es a blanquear la pederastia, que es intolerable y es aderrante. La excusa del Partido Popular es que se trata de un error, pero como le he dicho, no nos creemos esa excusa. ¿Por qué? Pues porque esta campaña publicitaria es supervisada de principio a fin. El Hospital de Torrecárdenas volverá a tener servicio de cafetería para el mes de octubre. Desde su cierre en junio del año 2022, sin previo aviso por parte de la empresa que lo explotaba, la Junta de Andalucía asegura haber trabajado para volver a abrirla. En agosto de 2022 se hacía un contrato de emergencia para servicio de catering. En septiembre otro para la instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos. Y desde entonces se ha estado realizando un estudio de viabilidad difícil y lento al carecer de datos de actualidad en los años anteriores por la pandemia y por la carencia de información por parte de la anterior empresa. Afortunadamente ya ha salido licitado el contrato para que vuelva a abrirse tras este verano. Ya se ha licitado para que las empresas puedan presentarse a mediados de junio. Podamos adjudicarlo, empezar con el proceso de adjudicación y en dos meses la adecuación del local para que yo creo que para mediados de principios de octubre realmente esté en funcionamiento la cafetería. Ya sí, no creo que pase nada más, está la licitación. Entonces quiero poner de manifiesto que nosotros no hemos parado desde el minuto uno. Desde que se comunicó, bueno, no nos comunicaron, nos encontramos con la puerta cerrada e empezamos a actuar por parte de la consejería, por parte del SAS, por parte de Torre Cárdenas. Se ha estado trabajando incansablemente. Gracias a Dios ya podemos decir que está licitada. Los sindicatos CSI, CSIF en este caso, SAS, Comisiones Sobrelas y UGT, se han movilizado en ocho grandes hospitales andaluces para que el SAS cumpla los acuerdos de atención primaria y carrera profesional que se firmaron y ratificaron en junio del año pasado. Hoy un central de sanitarios, lo ven las imágenes, se ha concentrado ante las puestas del hospital Torre Cárdenas para recordar que lo pactado se está incumpliendo y que hay 120.000 sanitarios en Andalucía, 10.000 en Almería esperando las medidas prometidas. Se pactó un incremento de personal, una subida en los salarios y más medios técnicos para garantizar una mejor calidad asistencial a los usuarios. El preacuerdo se firmó hace ya un año. Nos prometieron que a principios de este año iba a estar puesto en funcionamiento, con las mejoras que supone para los profesionales sanitarios de la sanidad andaluza y de los no sanitarios también, pero a día de hoy todavía no está puesto en marcha. Estamos hablando de falta de personal de todas las categorías porque hubo 20.000 eventuales de los cuales solamente quedan 7.000 y no sabemos cómo se van a hacer las contrataciones, pero es verdad que hoy estamos aquí no solamente por la falta de profesionales, sino por todos los pactos incumplidos que se han metido en un cajón por parte de la consejería y que no sabemos qué van a pasar. Estuvimos seis meses negociando y con manifestación y concentración en la calle. Este pacto no es un preacuerdo, es un pacto que se firmó con la Consejería de Salud. Cuando nos desmovilizaron para firmar este pacto, dijeron que habían consultado con Hacienda para presupuestar el pacto y estaba presupuestado y a día de hoy nos dicen que no hay presupuesto para cumplirlo. Por su parte, el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, asegura que se está trabajando y que todo sigue su curso. Dentro del acuerdo que se establece la atención primaria, yo creo que estamos en tiempo y se están dando pasos por parte de la consejería. En todos los temas de mejora de carrera profesional, eso realmente no puedo decir datos a nivel de este delegado porque me sobrepasa. Esto ya está en servicios centrales, pero sí tengo que poner de manifiesto que se está trabajando de una forma intensa, como siempre ha habido por parte de la consejería, para reunirse en mesa sectorial e ir avanzando e ir limando las diferencias que podamos tener. Vuelvo a decir lo que he dicho en un principio, respetamos cualquier tipo de concentración y de exigencia, pero que entiendan nosotros ya también que estamos trabajando. De Sanidad a Educación, 240 directores y directoras de centros educativos de toda Andalucía se han reunido hoy y mañana también lo harán en nuestra ciudad, en la decimosexta edición de las Jornadas Regionales de ASADIPRE. Es la Asociación de Directivos de Educación Infantil, Primaria, Especial, Permanente y Residencias Escolares que organiza este encuentro para que se actualicen en las principales demandas de las escuelas públicas y la gestión de los equipos directivos. Además, se forman en los nuevos retos que están surgiendo, como el de la inteligencia artificial o la gestión del estrés. Vamos a mostrarles una gestión del estrés en el alumnado. Estamos haciendo una herramienta para gestionar ese estrés en el alumnado, el profesorado y los equipos directivos. Va a haber una experiencia de aula de futuro de un compañero de aquí de la provincia que va a exponer porque tiene una calidad importante, reconocida por el INTEF. Y por último vamos a terminar una parte emocional que es cómo ser director y no morir en el intento. Si ya es difícil en estos momentos ser docente, ser maestro, ser profesor, profesora, pues evidentemente el ser director, el ser gestor de un centro educativo se convierte en aún más porque añaden a su mochila una serie de quehaceres diarios. Nuestro primer contacto directo siempre es con los directores, es con los que queremos llegar al entendimiento, los que nos cuentan sus necesidades, las deficiencias que puedan tener sus centros. Desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo, la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial, el CIP, acoge trípticos, una treintena de imágenes realizadas por el artista almeriense Almuraví a través de distintas técnicas pictóricas. Fotografías que nos cuentan pequeños micro relatos sobre la vida cotidiana y sentimientos tan comunes como el amor, la espera o la felicidad de las pequeñas cosas. En esta Sala Jairán se exponen trabajos de autores almerienses con el objetivo de acercar a toda la sociedad el talento y la creatividad de nuestra tierra. Llama la atención precisamente por el fondo y por el contenido de cada uno de ellos. La artista ha tratado de explicar una historia en cada uno de estos trípticos. Hasta el día 30 de mayo, como digo, los almerienses tienen la oportunidad de contemplar esta magnífica exposición. En la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial, dentro de la línea, y la estrategia que sigue el ayuntamiento para tratar de conseguir que los artistas locales puedan exponer toda su obra. Son historias hechas con tres fotos. Se trata de un proceso analógico, tanto mediante impresión en Polaroid, como en transferencias fotográficas en papel de grabado artesano de 300 gramos. Hay un poquito de todo, se habla del amor, se habla de la vida, de los procesos analógicos, porque hay algunas intervenciones también que son Polaroid con fotografía química de los años 40. El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García, ha comunicado al Consejo General su decisión de no presentarse a las elecciones de esta asociación este verano. Y por tanto, no aspira a renovar en el cargo por cuarta vez, donde Cano ha adelantado a los miembros del Consejo General, órgano de gobierno en el que están representados las asociaciones sectoriales y territoriales de la Confederación, sus intenciones y ha agradecido a todo su apoyo y confianza durante los 12 años que ha estado al Frente de ASEMPAL. Pese a su relevo al Frente de ASEMPAL, Cano continuará asegura como vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, cargo en el que fue elegido en 2022 en la candidatura liderada por Javier González de Lara, presidente de la CEA. Única Group sigue con su apuesta decidida por su producto más innovador, el Zukiolo. Recientemente ha sido reconocido con el Premio a la Innovación de la Feria Alemana Fruit Logística 2024 y ahora nos invita a cocinarlo de múltiples maneras. Lo que están viendo son Zukiolos, una hortaliza fruto de la innovación y que se encuentra a caballo entre el zucchini o calabacín y el cetriolo o pepino. De esa unión surge ese curioso nombre. Un producto que ha llamado la atención de Europa, sobre todo tras lograr el Premio de Innovación de la Feria Alemana Fruit Logística 2024 y estamos en el espacio gastronómico Toni García donde el chef ha elaborado un menú completo con el Zukiolo como protagonista. Que tiene una versatilidad espectacular, de frío, de ensalada en crudo, salteado a la brasa, caliente, como quieran, a la parrilla, a la tradición, como quieran, en tempura, que lo van a comer hoy también, que se me ha olvidado, pero también lo hemos hecho en tempura. Esta hortaliza es comercializada por Única Group y ha sido desarrollada por Billonsit e Ifapa. El consumidor lo está aceptando, especialmente las cadenas, creen que tienen un potencial detrás de esto, una cosa diferente y nos lo están demandando. Ahora vamos a ver si entre la producción que puede dar un metro cuadrado de esto y el precio que el consumidor está dispuesto a pagar, pues la rentabilidad se puede sostener. El Zukiolo destaca por su alta cantidad de fibra y antioxidantes, así como por su aporte de vitaminas A y C. Todo se aprovecha en esta hortaliza hasta el tallo. Esta hoja es muy, muy, muy buena, tiene un alto contenido en proteínas. Eso es lo que estamos estudiando y es lo que hace que también sea un producto, no solamente desde el punto de vista, que eso es lo que estudiamos y trabajamos con Toni, que es la aplicación culinaria que puede tener, en este caso, la hoja, sino también desde el punto de vista nutricional. A mí me ha parecido maravilloso que la hoja de esto, porque tiene una hoja exagerada de grande, si se le puede sacar a eso, pues tendríamos algo más para que el agricultor se le pueda costear. En ensalada, en carpaccio, en canelón con queso, en tempura, en gazpacho o siendo parte de un postre, el Zukiolo ha demostrado ser un producto versátil y con infinidad de posibilidades. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y, como siempre, con toda la información deportiva. ¡Gracias!